Familiares del joven torreonense Pablo Jaret Vallejo Adame confirmaron el hallazgo de la camioneta donde viajaba al momento de su desaparición. El vehículo fue encontrado aproximadamente a cuatro kilómetros de un paraje conocido como Las Morenas, cercano a Tlahualilo. Lamentablemente la camioneta blanca modelo Saveiro de la marca Volkswagen fue localizada totalmente quemada en los matorrales. De Pablo Jaret Vallejo Adame, de 23 años, no se encontró ningún indicio por lo que sus parientes y voluntarios continúan la búsqueda. La camioneta fue localizada desde una avioneta que fue facilitada gracias a la alcaldesa de Tlahualilo, Judith Rodríguez Olivares. La Edil también ha apoyado a los familiares con víveres y gasolina durante sus búsquedas por el territorio del estado de Durango. La policía de ese municipio, así como Protección Civil, han acompañado a los buscadores que siguen peinando el área con la esperanza de localizar a Jaret Vallejo Adame. Incluso personas de Tlahualilo han realizado boteos y los recursos se los entregan a los familiares en apoyo a su búsqueda. Pablo Vallejo, padre del joven que desapareció cuando se dirigía a trabajar a Químicas del Rey el pasado 30 de julio, informó que los trabajos para encontrar a su hijo se reanudan a las 6 de la mañana de este viernes. Para tal efecto, familiares pernoctan desde hace días en aquel municipio. Solicitan más apoyo de las autoridades del estado de Durango, pues requieren de perros rastreadores, drones, voluntarios, equipo para acampar y de ser posible un helicóptero para la búsqueda, pues la extensión, además del inhóspito del área, les dificulta los trabajos. Recorren los senderos aledaños a donde fue encontrada la camioneta que contaba con sistema de GPS, con la esperanza de que Pablo Jaret Vallejo los haya tomado después de abandonar el vehículo. El joven viajaba cada cuatro meses en promedio a Químicas del Rey a laborar, así que sus familiares nos explican el por qué se haya extraviado, pues conocía muy bien la ruta hacia esa población. Lamentablemente han sufrido llamadas y mensajes de personas, aprovechando su desesperación para pedirles dinero a cambio de supuesta información sobre su paradero. A primera luz del día, continuarán la búsqueda con el apoyo de una avioneta, esperando por fin dar con el paradero de Pablo Jaret Vallejo Adame, en un caso que ha conmocionado a la comarca lagunera. ¡Gracias! ¡Gracias!